Y las palmas, ¿dónde están? ¡Este es fantástico! ¡Vos con las fritas y arriba! ¡Canta para todos ustedes! ¡Viva! ¡Nario Nogueira! Y las palmas, arriba, 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 arriba Representando a las mujeres, ¿eh? ¡Por ustedes! ¡Nario Nogueira! ¡Vos con las fritas y arriba! ¡Y las palmas, arriba, 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 arriba! ¡Fantástico! ¡Vos con las fritas y arriba! ¡Vos! pero yo soy feliz punto a mí cuando te pones el día te cerraras y tu tonta más y tu tonta más y que me encanta punto a mí que tal vez cuando te pones el día tu tonta más y como te pones el pecho como te pones el día y tú te pones ¡Ve la paz, espalda, espalda, espalda! ¡Ve la paz, espalda, espalda, espalda! ¡Chuta, espalda! ¡Ve la paz, espalda! ¡Colo ¡cumieron por la fara obligada! ¡Ve la paz, espalda, espalda! ¡Sinco, lo que es que te daría! ¡Bailan de mi amor! ¡Ey el fruto chéreo de la paz. ¡Quiero que te digan! ¡Pugno de mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!